¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! ¿Todas las luces? Todas las luces. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? No, porque convocamos aquí a la red a José Restrepo. ¡Ay! Exactamente. Y aquí vamos a saber vida, obra, milagro, de todo. El amor, el desamor, el tinte de pelo, la chorre... ¡No, no, no! Todo lo que le ha pasado hasta el uñero del dedo gordo. ¡Anda! ¡Pause! Me gané una beca ya, pero decidí más bien volver y estudiar. Es teatro más como oficialmente teatro. Como que en Televisa había una escuela muy chévere como para formar actores, pero era más enfocada hacia la televisión. Y yo quería como un poquito seguir haciendo lo que venía haciendo en el colegio, que era pues un grupo de teatro y más las tablas y el olor ahí a naftalina de los camerinos. Luego de un par de meses, José regresó a Colombia. Me quería devolver también era porque a mi novia nos la dejaron seguir en la escuela de teatro donde nos conocimos y se iba a ir a estudiar, se iba a ir a trabajar a Australia. Entonces yo le propuse más bien que nos fuéramos para México, que yo más o menos ya lo conocía porque ya había ido. Fue un poco loco, pero un día llevamos ya 16 años juntos. En 2015, con la producción Laura, la Santa Colombiana, hizo realidad uno de sus sueños, estar en un proyecto de época. Pues Laura fue un trabajazo muy chévere de hacer realmente. Más allá de los amigos que hicimos en esa producción, fue también el hecho de poder hacer algo de época, que es increíble. Diego Guarnizo, pues todo el vestuario y toda la producción que se hizo de verdad era increíble. Poderse poner solo las botas, el carriel, todas las cosas como del personaje y ya poder ir a las locaciones que obviamente eran en pueblos de Antioquia que se veían antiguos, pero ellos terminaban de adaptar para darles de verdad la época. Hoy en día vemos a José Restrepo todas las noches como Gregorio en Romina Poderosa. La Barbie está reaccionando, gü**o. ¿Qué pasa? ¿Barbie qué? Pues esa escena fue muy chévere de hacer. Y Arnei Luna ahí comprobó de verdad todo lo que tiene de ser buen director, porque estábamos cogidos, colgados de tiempo, porque llovió todo el día, entonces casi que todo el día no se pudo grabar y solo quedaron huequitos en donde se pudo grabar. Y en esos huequitos Arnei movía un equipo de 300, 500 personas para arriba y para abajo en una secuencia de balas, de muertes, de estopines explotando, de tener a alguien colgado y que pues bájenlo porque se no se muere. No sé, de todas las cosas que pudo haber pasado y siento que ahí es cuando uno se siente como estar en un escuadrón de verdad, como que todos somos parte del mismo equipo. Actualmente, el actor acaba de rodar una película de cine independiente llamada Selva, con la que participará en diferentes festivales del país y con la que espera llevarse varios reconocimientos. ¡Oh, qué bien viste, pelado! ¡Vamos a este mal! ¿Y ustedes saben que este muchacho pinta? ¿Sí? Pero pinta, dibuja... Ya ha tenido exposiciones y va a volver a tener una. En Espacio Blanco. Me parece interesantísimo lo que este niño hace. Me encantan las técnicas que utiliza. Él es muy buen actor y bueno, lo de la pintura ni hablar. Bueno, muchachos, ¿qué es otro aplauso? ¿Sí? ¿Tienen otro aplauso? Bueno, sí, de una.